¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...donde cada uno de vosotros tendréis asignado un color, así que será un poco la gracia y donde se verá vuestra capacidad de improvisación. También deciros que los fotógrafos, en este caso todos ellos, los cinco fotógrafos junto con sus asistentes, van a ser los directores de cada sesión. Serán los que van a dirigir a cada equipo y deberán tener en cuenta también las decisiones y, bueno, un poquito, hacer caso a estilistas y maquilladores para llevar a cabo la mejor sesión. Bueno, tenéis 30 minutos para hacer cada una de las tres fotografías, lo que os comentaba antes, que nos cronometrarán los jueces. Y qué más, que para los cambios posteriores de imagen y de vestido dispondréis de 30 minutos más, en este caso estilistas y maquilladores, en los que podréis hacer retoques de pelo, maquillaje, antes de hacer el siguiente shooting. Y el premio, por supuesto, para la modelo va a ser ser imagen nuestra en Gaudí este año, presentando la colección, que pronto sabremos el nombre, en Nubialia, el 29 de marzo. Será la modelo principal de Jordi Dalmau, la imagen de este año. Para ella va a ser ese premio. Así que... Equipo, ¿todos preparados? ¿Estáis preparados? Tres, dos, uno, empieza Master Tapiolas. Nosotros, cuando hemos visto, cuando hemos tratado el saquete de Master Tapiolas, hemos tratado los colores, hemos comenzado a ver que la gente ya estaba súper preparada, con sus iPads, con sus fotos, con sus tipos de maquillaje que ya volían hacer servir, las ideas han comenzado a fluir entre los equipos y realmente han hecho una materia única que realmente ya se han visto en las editoriales, que han hecho algo increíble. ¿Qué? Tenemos nuestra pequeña... Tenemos nuestro... ¿Ya vais a empezar a fotografiar ahí? Sí, sí, aquí vamos a hacer... ¿Tenéis diez metros alrededor, eh, para poder... esto, para poder tener la ubicación? Todos, sí, tenemos todo esto. Perfecto. Nos tocó una modelo, esto es lo que queríamos, perfecto. Vamos a ver dónde se han puesto la localización World Fotografia. Hola chicos. ¿Qué? Ya habéis escogido y ya veo que está la localización colocada. Colocada. Ahora lo desbloquearemos y... Pero esto es impresionante. ¿Os ha gustado? Aquí el juego que tenemos también. ¿Sí? Sí, sí. Bueno chicos. ¿Cómo lo veis? ¿Bien? Yo no digo nada. Si vosotros lo veis bien, yo lo veo bien. Perfecto. Queremos ver el resultado final. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues venga, ánimo y suerte. Venga chicos. Estamos buscando a la Mir. Ya hemos encontrado a la Mir. ¿Qué pasa Mir? ¿Qué? ¿Estamos aún con el banderil? ¿Eh? Sí, me lo estoy buscando. Yo tengo... Yo tengo mucha paciencia. Esta chica va a seguir yendo. Tiene 90 minutos. O sea, tiene tiempo para buscar una localización. Está claro. Aquí hay muchas localizaciones. ¡Hala! Chicos, adelante. Vamos. No os peleéis con los otros fotógrafos, que os veo. No, no. Las peleas a oceas. Venga guapos. ¿Estáis seguros de lo que estáis haciendo? Por lo que veo, ¿no? Yo sí. ¿Seguros no? Segurísimo. Vale. Vamos a ver el equipo de Kety. Hola Kety. ¿Cómo vamos? ¿Qué estamos haciendo? Estamos preparando todo el material y la iluminación y todo, para cuando llegue la modelo, ponernos ya... Las vamos a asustar, porque están planeando algo, porque están allí escondidas. La alargador. Están buscando el alargador. Están buscando el alargador. De verdad, pensábamos que os íbamos a mover la escalera, pero no os habéis pillado. Venga, mimámelas, que mira cómo están estas chicas, ¿eh? De verdad, las tienes abandonadas. Abandonadicas me las tienes. Empiezan los 30 minutos con el equipo de Juan y Sergio. Vamos a ver cómo le va funcionando el auditorio. Vamos a ver cómo le va funcionando el auditorio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!